de Uruguay-Brasil. Erick estuvo presente en la práctica de la selección uruguaya ayer conversando con nosotros, en la práctica de la selección de Brasil también. Veamos cómo es que llega la canarinha previo a lo que va a hacer este lindo lugar. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. En este momento cierre entrenamientos la selección brasileña, la selección de Fernando Diniz en el Estadio Centenario. Les muestro imágenes de lo que está ocurriendo en este momento. Este es el ambiente donde la selección brasileña, por la cuarta fecha de las eliminatorias, es enfrentar a Uruguay con la intención de reencontrarse con la victoria tomando en cuenta su último empate frente a Venezuela, como muchos dicen en el fútbol, llega para iniciarse la cara frente a un rival que tiene mucha historia en cuanto a resultados positivos. Podría formar con Ederson en portería, Marquinhos Gabriel y acá, por lo menos ante la ausencia de Danilo, podría ir Emerson como lateral por derecha, también Ian es opción por izquierda. Ayer probó en vez de Guillerme, jugó con Carlos Augusto, más al medio con Guimaraes, Casemiro y arriba Rodrigo, Neymar, Vinicius y demás de Richard Lisson. Claro que ayer también en la práctica estuvo Gabriel Jesús en el equipo titular. Este es el cierre del trabajo de la selección brasileña previo al partido. ¿Qué partido? Frente a Uruguay por la cuarta fecha de las eliminatorias. Gira Mundial y Tigo fue presente en los altos eventos del fútbol. Los dejo con estas imágenes para que sigan disfrutando el cierre de prácticas del pentacampeón del mundo que asierra todo el trabajo previo al partido frente a la selección uruguaya.